Hola a todos, Alex, hola, hola, estamos en SteamWorldHaste y vamos a continuar con esta maravillosa historia difícil, dificultosa, tenemos que llegar para allá, vamos a hacer un poco todo lo que podamos, ¿no? Esto que es, un carguero varado, uh, las coordenadas del mensaje de socorro llevaron hasta aquí, parece un barco varado, algo va a pasar, eh, a lo mejor hay algo sin más dentro. Anda, un señor, hola, Beatrix, todo bien, hemos encontrado un mensaje de auxilio que nos ha traído aquí, estaba llevando explosivos a los mineros cuando llegaron los desguazadores, los estanté con un par de morteros bien apuntados, pero escaparon con muchas de mi mercancía, un experto en explosivos sería una buena adición a la tripulación, bienvenido a bordo, soldado, no me importaría ver algo de acción y vosotros sin duda tenéis aspecto de haber estado en más de un par de batallas, es gratis, adelante, nació para luchar, me dice, tiene un lanzagranadas, eh. Vale, me gustaría intentar ahora que ya tengo algunas cosas mejores, repetir alguna de estas que me saqué una estrella para ver qué pasa, me está llevo tres, ¿vale? Vamos a intentar, consigue el botín y evacúa, vamos a intentarlo, no prometo nada, porque me pueden partir la cabeza por la mitad. A ver qué tenemos. Repetidor con miras, vale, daño cuatro, tal, tiene dos ataques. Y lanzagranadas está bien, además es de subir de nivel, o sea, que es que me gustaría intentarlo. Además tengo la granada, tengo otra granada, vamos a intentarlo con esto, a ver qué pasa. Me saqué una estrella, a ver si puedo, es que no me gustan las misiones de... Las misiones de... De... de estas donde está la alarma y demás, uff. ¿Ves? Ya estamos con la cuenta atrás, me cago en la madre que me parió con las cuentas atrás, ese, eh. Me voy a quedar ahí. Más para adelante, vamos a abrir las puertas juntos, como ya os digo, que es la estrategia que más me parece correcta. Sinceramente. Vale. No me puedo dar, ¿no? Vale, y la granada. Buena, la granada buena es la otra, eh. Me voy a poner la puerta y voy a esperar. Y aquí voy a ver. Eh, no está mal. Está la puerta cerrada, eh. Vale. Fuera. ¿Algún rebote más? No. Me cachis en la mar, salada. ¡Buma! Tira por tirar, eh. Vamos a ponernos ahí. A tu casa, hombre. Vale. Vamos para acá. Todo bien, todo bien, todo bien de momento, eh. Que aquí me reventaron la cabeza, porque vienen muchos de esos, pero como no use los rebotes, esperar si los estoy usando. Así que, en principio, bastante mejor. Y si se activan las armas, porque se activen. Si estamos con todos y tal, pues no tengo problema. La verdad. Vale, espérate. Vale. Ok. Hola. A tu casa. Amigo. Vale, tengo lo de curarme, además. Tengo lo de curar al grupo. Voy a probar. Bueno, Alejandro. No era mi intención hacerlo así de mal. Pero ha ocurrido. Ya pillaré esto y vamos a esperar aquí. No, espérate. No, no, no. Ni de Blas. Vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué hacen ellos. Vale. Uf, me queda muy vendido, tío. Tengo lo de curarme, eh. Vale, me tengo que curar. Sin duda alguna. Espera. A ver, puedo subir. ¿Puedo hacer algún rebote extraño o algo así? No, ¿verdad? No. Para el momento. Uno menos. Creo que no lo voy a matar con este. ¿Verdad? Ah, tres. Es que me lo veía venir. Vamos a esperar a ver qué pasa. Porque a distancia ahora me va a pegar ese. El otro está muy lejos. No pasa nada porque me puedo acercar con Piper y curar a dos, eh. Lo puedo curar, lo puedo curar. A uno lo puedo curar completamente. No pasa nada. En principio. Vale, uno menos. Muerto. Eh, no está mal. Vale, se activan las alarmas, que son un montón. Pero si estamos juntos no debería ser un problema muy grande. Tengo que curar a Piper y al otro, eso sí. Lo que pasa es que para eso voy a tener que gastar el turno de Piper. Y son sus dos disparos. Pero bueno. Ala, otra de esas. Ok. Puedo esperar. No lo puedo cargar. ¿En serio? Mira, voy a ir a por esto. Vamos a hacer aquí la de Dios, ahora verás. Buena. Buen rebote, la verdad. Bueno, ya la hemos cagado, ¿ves? Ya hemos hecho lo que hago siempre, que es ser gilipollas. Y me mata. Increíble. O sea, increíble. Al que quería que sobreviviera y no sobrevive, tío. Me cago en la mar. Os prometo que yo no hago esto a posta, eh. Que podéis pensar igual que es que sois un normal, pero... Vale, vamos a matar a ese porque, madre de Dios. Vale. Ok. No deberían matarlo. Vale. Me pongo al lado y tiro esto. Los dos se curan al 100%. Vale. Vamos para acá. Si sobreviven dos, ya me he sacado más. Uy, les toca a ellos. O no. Si... Si me saco dos, ya me he sacado una estrella más. Además, he pillado experiencia y todo el rollo. Pero no era mi intención. Para nada. Para nada era mi intención, eh. Me queda un botín. Estará... Ahí. Vale. Vamos para acá, ¿no? En principio. Vamos juntos. Podría haber sobrevivido los tres, tío. Podría haber hecho esta misión perfecta, macho. De verdad. A ver por dónde vienen ahora los malos, eh. Me voy a quedar ahí. O sea, quiero estar más o menos juntos para poder hacer algo. Vale. ¿Dónde está la salida ahora? Vale. Eh, pues llego, creo, eh. Vámonos. Madre mía, tío. Podría haber hecho esto perfecto, tío. Podría haber... Podría haber ido de aquí con tres estrellas. Pero bueno. En fin, me llevo la experiencia. El problema es que se lleva la experiencia a los que más tienen. Pero bueno. ¿Contenedor? Ah, vale. El botín ya ha sido encontrado. El épico, ¿no? Ah, tío. Qué rabia. Tengo 30 ya, eh. Y ese nada. Justo el que quería y no se lo lleva. Tócate las narices. Podemos ir a mirar. Es que no me acuerdo cuánto valía. Pero había unas... Había unas armas épicas en algún sitio que se compraban con estrellas. Voy a mirar. Que no recuerdo exactamente... ¿Era aquí? ¿O era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Era aquí? Voy a mirar. ¡Hola! ¿Este era? ¿Cuál era este? Big Bang. Tone de daño grande. Fuego amigo. Proyectil en arco. Pesada de nivel 2. Daño 5 o 6. ¿Puedo mirar? Inventario. Tengo una equipada. ¿Cuál tengo equipada? Tengo equipada esta. Vale. Lanzarán a la frontera nivel 3. O sea, es que es mejor. Vale. Pues no era aquí el que yo decía, eh. Era el que se compraba con estrellas. Será en el bar. Debe ser en el bar. ¿No hay más sitios? Espérate. Debe ser en el otro. Pero en el de Lola, ¿no? ¡Lolas! Frontera 4 versión 2. ¿No? ¿Dónde es, tío? Me suena que lo vi el otro día. Debe ser en... Espérate. ¿Qué cojones es? Ah, espérate. ¿Debe ser en algún sitio de estos? Espérate. Una especie de tienda, vale. Que me suena que lo vi el otro día. Lo que no me... Tenía un nombre raro. Era un arma rara. Pero no recuerdo... Sí, esta era. Cazador principal. 2.400. Podemos pillarla, eh. Ah, brazo de sushi 45, tío. ¿Y esto qué hace? Mirilla laser. No se puede disparar después de mover. Posibilidad crítica. 50%. O sea, puede ser la polla. Lo que pasa es que no te puedes mover. Y eso... Ojito, eh. Lo voy a pillar, tío. Mira, fíjate lo que te digo. Vamos a probarlo, yo que sé. Lo que pasa es que con este es diferente. Tengo que disparar y luego moverme. Lo cual me da un poco de miedo. Pero bueno, vale. Ok, luego tenemos... Esta, ¿de cuántas personas era? Tres también. Elimina al ingeniero de la torreta y evacúa. Vale. Voy a poner la nueva. Le puedo poner a este la que tenía el otro, ¿no? La que tiene mirilla. No le dejo usar mirilla, tío. Daño 6. Critico 1. Eh. Es que esto es una mierda. El gran... Bueno, vamos a ver. Es mejor la que tiene puesta, tío. Por bastante, además. Vamos a probar. A ver si podemos hacer algo. Planta de torretas. No me acuerdo de esta. Ahora me acuerdo de su punto. Qué poquita vida tiene Piper, tío. Me quedará ahí porque como no me puedo mover para disparar. Ah, vale. Los que explotan. Nope. Tiro por tirar, ¿eh? Como estoy lo suficientemente lejos. Voy a quedar por ahí. Así en el siguiente turno tengo varias posibilidades, yo creo. Se me va a dar, yo creo, ¿eh? Vaya. ¿Really? Bueno, pues nada. Ah, que estos explotan. Perfecto. No me acordaba. No me acordaba. Vale. Voy a tener que usar el de este, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa, que es movernos con este. Y ahora con Piper. No. Uy, las armantes francotirados tienen mayor rango de alcance y efectividad. Ten cuidado, no puedes disparar después de moverte. Ay, que hay que activarlo esto, tío. Mira eso, chaval. Vale, ya está. Estamos full curados. Vale, para allá. Ok, ok. Hemos cometido algún error, pero lo hemos subsanado bastante bien. Dentro de lo malo. Dentro de lo malo hemos superado el gran problema. Vale, toca activarlo, eso. Yo no lo sabía, tío. Pero claro, lo suyo supongo es entrar en un lugar, posicionarte, y luego intentar mantener la posición esa mientras partes cabezas, digo yo. Voy a colocar uno ahí. Otro aquí. Supongo que estas dos dan al mismo sitio. Voy a esperar con este. ¡Oh, no! Vale. Ojo, eh, atentos. Estéis preparados. Ocho me pone, ¿no? Pero en ocho turnos. Por favor, ¿puede usted dejar de moverse de esta manera? No sería más fácil con el puto ratón esto, tío. De verdad te lo digo, eh. Vale. Dispara con el ratón, tío, porque... Madre de Dios. Vale. Ah, le quería dar al otro. Para quitarmelo de encima lo más rápido posible. Vaya. Para mí ir para arriba ahora. Que ellos vengan. No llegan, en teoría. Y si se acercan estos dos, a esos dos los voy a matar ahora con una granadita. Va a ser rico nudo. Uh, ojo por ojo, doble además. Ya salís. Pensaba que salíais en siete turnos, desgraciados. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Madre de Dios. Vamos. Vale, vamos a hacer... Cosas. ¿Cómo? Ah, no, puedo disparar ni siquiera normal. Un momento. Un momento. Evacúa. Vale, pero tenemos que pillar el resto, ¿no? De las cosas. Van a dar esos que flipas, pero bueno. Vale. Quería matar a las dos, pero bueno, ok. Dentro de lo malo no está nada mal. ¿Qué me falta por coger a todo esto? O ha fallado, que de puta madre. Tú no, pero bueno. Me pueden matar a Piper, eh. Me pueden matar a Piper bastante, además. No hay más. Vale. Ah, tengo que cargarme eso, tío. No quiero que maten a Piper. Mira, anda, a ver si puedo hacer alguna especie de rebote o algo así. Vale. A mí que no, así que vamos a pillar eso. De paso, la dejo escondida, que tiene muy poca vida. Aaaaaaah. Oye, falla un poco, ¿no? Desgraciado. Me gustaría no fallar otra vez. Vale, una menos. Falla, por favor. Gracias, copón. Ay, no me puedo mover, claro. Mira, me voy a poner delante para que me dé a mí. Buenísima. ¿Algo más? No parece. Pues para adelante. Tengo dos turnos. ¿Debería darme tiempo? Eh, no creo, eh. Creo que no llego. ¿Queda una torreta? ¿Dónde? Ahí está la torreta, vale. Ahí. Se va a activar cuando me acerque, vale. Uh, dos. Vale. Eh. Estoy mirando los rebotes, eh. Oh, me carga la otra. Sin querer, eh. Quería cargarme la de arriba, pero oye. Vale. Uh. No deberían llegar. No deberían llegar. O sea, deberían llegar ahora. Pero me debería dar tiempo de irme a mí. En principio. Si aparecen, aparecerán por allí. Uno. Por favor, no me matéis a nadie. Que me voy a llevar dos estrellitas. Nada, nada, nada. Os coméis una mierda, amigos. Os coméis un mierdazo bien gordo. No os da tiempo. Pero vamos. Pero vamos. Ahora sí. Perfecto, popón. Nada más ha sobrevivido el otro, tío. Que es el que quiero que sobreviva. Para que suba de nivel. Su fusil frontera. De nivel dos, eh. Mejorado. Ole. Más dos. Bonificación por dificultad. Debe ser... O sea, no se puede... Bueno, era que se pudiera elegir cada misión. Como quieres hacer más de difícil. Por si quieres repetir una misión anterior. ¿Sabes? En mayor dificultad. Vale. Hecho esto. Me queda esta tal. Pero bueno. Esta tampoco podría mejorarla un poco y tal. Y esta es un... Misión de desafío, eh. Tiene un nuevo lote de impuestos de agua robados a bordo. Parece un buen lugar para que una articulación experimentada se haga con algunos galones para gastar. Vamos a esperar un poco, eh. Para hacer eso. En lo profundo del territorio del Guazador, este barco está lleno de botín y está sospechosamente sin vigilancia. No es necesario mirarle el diente a este caballo de vapor regalado. Bastará con un golpe suave antes de enfrentarse a villanos mayores. Opcional. Retrasar la alarma. ¿Cómo se retrasa la alarma, tío? Tic-toc. Intentémoslo, a ver. Supongo que hay que hacerlo opcional para tener las tres estrellas, eh. No solo no morir. El mecanismo de autodestrucción ya está activado. Has caído justo en mi trampa. No vas a acercarte más a madre. Saltarás en mil pedazos cuando yo... Vaya. Maldición. Toma 11, chaval. Madre de Dios. ¡Vámonos! Uf, han comprado un francotirador en los cabrones, eh. Vale. Normal. A ver si con este puedo cargarme el de abajo. Vale, perfecto. Tiene un francotirador. Es que con ese si me pongo ahí me va a dar, yo creo. Esto me va a quedar aquí. Yo también soy francotirador, pero... Buena. Hay un momento que le doy ahí, eh. Espérate. Vamos a esperar y cuando cruce... ¡Uh! ¡Boe! ¡Oh! Qué rico, ¿no? Vale. ¿Cómo coño retrasamos la alarma, tío? Oh, vale. A la derecha. Ok. Derecha, entonces. Me da pena aquí porque estoy gastando turnos. Pero bueno. Esa sí llegamos. ¡Ah! Quita muchísimo, tío, eh. Vale. Espérate. Voy a quedar aquí con este. Con todo lo aumentado. Perfecto. Una granada me vendría genial ahora mismo, la verdad. Espérate. Una explosión va a ser un problema ahora mismo, eh. Espera. Ah, es que he disparado con ella. Me cago en la mar. Vámonos. ¡Hola! ¡Fucket! Me vale la pena, eh. Por uno, joder. Por uno te lo vamos. Vale, hay que seguir subiendo. ¡En toda la boca! ¡En toda la boca! No sé qué esperaba, la verdad. ¡Uh! Tengo el doble daño, eh. ¡Ah! Quería que rebotara, tío. Me cago en la mar. Ha roto para intimidar, eh. Vale, voy a hacer una cosa que es moverme. No puedo moverme mucho más, eh. Oh, es que está aquí el cabrón este. ¡Eh! Ahí. Vale. No está mal. Disparo poderoso. Es que no le rebota como quiero, tío. Vale, pues nada. Me voy a mover simplemente para poder curar al de este cuando lo necesite. Ya está. Dame, dame, dame. Joder, su puta madre. ¿Cómo hago con la puta? ¿Para arriba? Vámonos para arriba. No sé cuál de los dos será el que lo ralentice, la verdad. Oh, Dios. Vale. Vale. Mejor esa, ¿no? Creo que así me daba menos. Tenía la sensación. Vale. Vale. Nada. No me puedo arriesgar. Que baje y me dé lo que quiera. Hostia puta, ¿me mata? Uf. Vale. No me pongo con Dios, que sube y te revienta, eh. Mira. A la boca. Toma. Lo siento. Worth. Pero worth totalmente. Creo que así llego, eh. Lo he hecho bastante bien. Supongo que ahí estará el tesoro y nos podemos ir, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a subir con este para arriba ya del todo. Vamos a quedarnos ahí. Tengo cuatro turnos para hacer esto, ¿sabes? Muy mal tendría que hacerlo. Vaya. Que te mueras, hombre. Vale. Vamos a pillar esto antes de irnos. Porque capaz soy de olvidarme. Tengo ese don. El don de amar. Vámonos y vámonos. Y perfecto. No ha muerto nadie. Todos están bien. Joder. Qué gusto. Ya podría ser así siempre, tú. ¡Oh! No me ha dejado nada, ¿no? Al principio, 100%. Frontera versión 3. No sé si es la otra que tengo en la versión 2. ¡Pum! ¡Uh! Frontera corto versión 3 también. Fuego intermitente. Eso no sé lo que es. ¿Tengo que hacer algo? Tengo que vender algo. Vale. A ver, el que tengo es... Ah, mira. Tengo frontera versión 3. Tengo el mismo, tío. Espérate. Porque me han dado el mismo, ¿no? La gran frontera versión 3. Se me ha dado exactamente el mismo, eh. Vale. Vamos a venderlo, obviamente. Esto me lo quiero quedar. La metralleta igual la voy a vender. ¡Ole! Nivel 5, chaval. Vámonos. Más vida. Oh, gracias, macho. Joder, que tiene poquísima vida, tío. Abdominales de acero. Es invulnerable durante un turno. Dios, eso está súper roto. Porque te puedes acercar un montón a hacerte invulnerable y que todo el mundo te haga focus. Porque estás más cerca, ¿sabes? Pero claro, este voy a poner la escopeta esa nueva que he pillado. Pero es una escopeta corta. Entonces, hmm. Estúpidos desguazadores. Menos mal que todos han recuperado sus piezas en la nave. Sí, tenemos que evitar que esta tecromancera despierte a más de ellos. Ya era hora, creo yo. Cuando la encontremos le enseñaremos que se ha equivocado a Becowbots con los que tontear. Dios, eso es que viene el boss. Eso es el boss, chaval. Taller ilegal. Cuatro estrellas. Llevamos a cuatro esta vez, ¿eh? Hostia, eso es una putada. ¿Por qué no toma a nadie más? ¿Y esto qué es? ¿Una nueva tienda? Me echaron mi estado, ¿no? Señora Jolén. Me quito el sombrero ante un estilo de vida más elegante. Uy. Sombrero de gato. 1500. Su puta madre. Y aquí abajo no podemos hacer nada. Campeones de justicia. Ojo, pero es que este mono es un huevo. Me voy a pillar. No hace nada, pero me lo voy a pillar. Tiene una parte ahí cerrada, que vete tú a saber. Hombre. Hombre. Me gustaría subir de nivel al resto, tío. De verdad, ¿eh? Supongo que habría que hacer misiones de las otras. Vamos a parar aquí. Lo dejamos justo antes de pelear contra el boss, supongo. Y tenemos aquí también este desafío. Pero por lo demás... Lo tenemos todo bastante bien. A ver, quitando alguna y tal. Pero vamos. Lo demás lo tenemos en tres estrellas. Menos esta y esta. Ahora mismo. Y esa también. Vamos. Yo qué sé. No está mal. Hasta el siguiente vídeo.